El compañero Maximiliano de Ayala se va justamente a decirle al senador Julio Velázquez que el senador no es la forma de tratar a la gente, vamos a tratar de conversar. A lo que según los relatos del compañero Maximiliano, recibió un golpe de puño y le dice pendejo de mierda, palabras textuales, pendejo de mierda, usted le insista, raje de acá, usted no es miembro de la Junta. Y pudiéramos haber cometido el error de responder a los agravios o no sé si es un error defender la institucionalidad del partido porque pedíamos solamente el cumplimiento de eso y tampoco le íbamos a abandonar a mujeres que estaban siendo golpeadas por guardaespaldas y por los mismos miembros de la Junta de Senadores. Y pienso que con relación a la sanción que ellas van a pedir, yo quiero saber dónde estuvieron cuando muchos colorados traicionaron al partido. Nos pueden cuestionar de mil formas y de mil colores a nosotros, sobre todo a mí que me quieren siempre cuestionar, ¿verdad? Pero al menos nunca van a cuestionar mi coloradismo y la defensa de la institución.